Este no es un acto más, sino me parece que es un acto, aunque no parezca, demasiado importante. Porque Lancie es una joven figura que está surgiendo en este momento, ¿no? Aunque ha transuntado por el karting, ha estado corriendo, si no me equivoco, en países latinoamericanos, en Venezuela es uno de ellos, no sé si en algún otro país más. ¿Algún otro país más? Bueno, corriste en Venezuela. Pero nosotros no tenemos que homenajearnos porque nos sentimos orgullosos de que Lancie haya ganado una carrera de punta a punta. A lo mejor yo no sé por qué, yo de ciclismo puedo hablar con alguna autoridad, pero de automovilismo no, pero con algún octazo en el final de la carrera o con alguna provocación, que a lo mejor es lógica y lógica, no conozco. Pero lo que sí conozco es que Lancie ganó de punta a punta y es el surgimiento de una nueva figura en salto que mucha falta nos hace y que me parece que de esta manera es un ejemplo más de la juventud que nosotros queremos para nuestro pueblo. En vez a lo mejor de correr en el centro, como corren muchos de los chicos, ¿viste? A fondo con las motos, que corra como corrió Lancie es un verdadero ejemplo. Lo digo no a título de crítica contra nadie, pero... Bueno, Lancie, nosotros te agradecemos que haya venido, te vamos a entregar un pequeño presente, que es un mate característico de la Municipalidad de Salto, porque tomes mate, vos tomás mate. Bueno, si tomás mate, nosotros te vamos a entregar un mate y lo dejo a Vera que diga alguna palabrita también, ¿no? Pero estamos contentos, nos sentimos muy contentos, muy, muy contentos, ¿viste? Y ojalá siga así, ¿no? Que tengas el apoyo que a lo mejor la Municipalidad no te puede dar, porque nosotros sabemos que es un deporte que se necesita bastante dinero para poder competir. Pero bueno, con las cualidades que tenés, yo creo que van a venir los tiempos en que las cosas se te van a dar. Si venís surgiendo de abajo, cómo estás surgiendo, ¿eh? Gracias por venir, ¿eh? Bueno, nada, lo mío es más que nada, es felicitaciones, es darle las gracias por esto que ha logrado. Y bueno, así como lo hacemos con todos los deportistas de saltos que en algún momento tienen una actuación destacable, como la de, te iba a decir Ramiro, Ramiro es el hermano, como la de Lautaro, yo tengo un aprecio muy especial. Lo conozco desde muy chico, fue alumno mío desde el jardín hasta la escuela primaria, toda la escuela primaria. Así que, nada, solamente darle las gracias, felicitarlo de corazón por esto e insistir. Nosotros intentamos estar detrás de todos los deportistas de salto, dándole una mano, ayudándolos y básicamente reconociéndolos, reconociéndolos en su trayectoria. Que es nueva, que recién empieza y como decía el Intendente, ojalá siga para adelante y pueda, qué sé yo, ser campeón del TC en algún momento. Así que, el presente, muchas gracias y felicitaciones. No, pero voy a ir, por lo menos. Buen día para todos y, nada, muy contento por, bueno, por el reconocimiento. Creo que, bueno, hablan muy bien del señor Intendente, bueno, de Héctor, de todos los que están acá. Y, nada, contento y a tratar de, bueno, de poder seguir por este camino. Es largo, recién estamos haciendo los primeros pasos, pero, bueno, hay que seguir trabajando de esta manera con mucha humildad y, bueno, y tratar de seguir teniendo el apoyo de la gente de salto, que la verdad es muy bueno.